Y aquí me bajé el... Para el multitrack. ¿Pero eso qué es? ¿Para el FL Studio? ¿Qué estaba enredando antes? Yo de aquí cogi los samples de multitrack. ¿No? El transmitirlo de todo color. Es que yo alguna producción he hecho con el FL Studio. Pero claro, veo para la herramienta básica. Y si tenés mi zorra idea, pues ha sido pasar las putas minuto tras minuto. Quiero probar Reaper. A mí Reaper me lo dijo aquí. Es gratuito y hostia. Bueno, gratuito. Te sale un frame, un aviso que te pone con una cuenta atrás. Está, le hay que pagar, no sé qué. Para acabar la cuenta, le das y se acabó. Es 100% gratuito. Pero está muy bien, a mí me gustó. Hay que configurarle muchas cosas que son ya de un nivel más alto. Y sin tener mi zorra idea, a mí me costó mucho ponerlo bien. Respecto a Reason, que lo mismo no es mucha pasta. Yo puedo hacerlo de manera legal. Eso es para el tracker, ¿no? Sí. Si le hagas una video. ¡Guapo! Gracias. Bueno, pues... Me llamo... Me llamo Dani. El mundillo es tener... Se me conoce por Debbie. ¿Me escucháis bien? Y bueno, esta es una charla introductoria de iniciación y un poco para dar a conocer lo que son las competiciones de música que se están aquí realizando o se han estado realizando en la Seuska durante todo este tiempo. Actualmente hay tres tipos de competiciones, aunque antes había otros tipos de competiciones. Actualmente está en las de High Quality que viene a ser, pues bueno, crear una canción con unas cositas características. Luego está la de Multicanal y anteriormente había la que era de Chiptune y no sé si había alguna otra más por ahí también, pero bueno, antes había la de Chiptune que era otro tipo de estilo, de género. No sé si conocéis y tenéis ciertas emociones musicales o sabéis más o menos lo que se puede hacer. Vale. Voy a comenzar, pues, digamos por lo fácil, ¿vale? La charla, bueno, tenía intención de hacerla cuando duró una hora no preparado diapositivas, o sea, que va a ser todo práctico, pues para que vean lo que se puede hacer en muy poquito tiempo, ¿vale? Generalmente, cuando nos ponemos delante de intentar hacer una canción, una producción, pues no sabemos por dónde tirar, si tenemos cierta experiencia, pues nos puede resultar más sencillo, pero si no tenemos nada de experiencia, pues al principio se les impuesta un poco. Entonces, pues orientándonos primero a lo que es la High Quality, básicamente lo que se pide es entregar una, subir una producción, una canción, generalmente OGG, pero bueno, pues la producción también puede ser MP3, y ¿cuál es la particularidad? Que es, pues, si necesitan, pues no sé, una especie, una serie de software o aplicaciones para hacer esas canciones. Hay muchas aplicaciones en el mercado, algunas gratuitas, otras de pago, yo la que utilizo, este es el estudio, que es un, bueno, un down, que permite tanto utilizar samples como, si tenéis la habilidad suficiente como componer, introducir, pues, tocar una guitarra, grabar vuestros samples de voz, y hacer con ello una composición. ¿Cuáles son las dificultades que nos encontramos al inicio? Pues, primero, no sabemos cómo, digamos que hay como tres partes, no sabemos utilizar el software, no tenemos los suficientes conocimientos musicales como para abordar ese tipo de proyectos, y luego, pues, encajar esas dos cosas. Entonces, yo lo que os sugiero es que si no tenéis experiencia, primero lo que hagáis es qué tipo de canción me gusta, o qué género, o qué cantante, qué artista, estudiar un poco el tipo de canción que pueda hacer, y luego hacer cosas sencillas, muy fáciles. Generalmente, hay géneros porque son más complicados de hacer que otros. ¿Por qué? Porque requieren de una teoría musical que inicialmente no vamos a tener. Por mucho que nos guste el jazz, no vamos a empezar a hacer una canción de jazz, porque vamos a hacer un churro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cosas muy sencillas. ¿Qué son cosas sencillas? Por ejemplo, música electrónica, sí, básicamente música electrónica porque los patrones que podemos utilizar son muy sencillos, encontramos muchos samples en internet que podemos utilizar siempre y cuando no se plagie y sean libres de derechos de autor, ¿vale? Entonces, empezando, una canción se compone de varias fases. Tenemos, pues, el inicio, el desarrollo y el final. Generalmente, podemos utilizar una canción de la extensión que queramos, pero si nos centramos en hacer algo, por ejemplo, de tres minutos, va a resultar más sencillo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algo rápido para que veáis qué es lo que se puede hacer. Vale, este programa, la mayoría de los programas se utilizan de la misma manera. Por un lado, tenemos que cargar los samples, que son los instrumentos que queremos utilizar. Por otro lado, luego, los tenemos que programar o diseñar para, en el tiempo, para que suenen. Y luego, por último, ya lo que se suele hacer, y esto ya es opcional, es la masterización, que es hacer que suene mejor. Vamos a dejar la masterización de lado. Bueno, vamos a utilizar pequeños, bueno, algunos plugins que tengo por ahí para que vamos a ver qué va a sonar mejor al final, pero sin meternos mucho en merengenales porque eso ya es una ingeniería en sí. Vale, vamos a hacer una, pues, bueno, una pequeña melodía, una pequeña cancioncilla y sobre ello vamos a desarrollarlo en unos 15 minutos pues para hacer algo que, bueno, que suene, ¿vale? No vamos a hacer aquí ninguna virguería. Yo, por ejemplo, no tengo mucha noción de teoría musical, yo no he aprendido música, lo que pasa es que, pues, si me gusta la música, pues, bueno, he ido aprendiendo poco a poco, pues, el tema de acordes, de escalas, y eso también nos puede ayudar luego a la hora de realizar una canción, pues, los sentimientos, qué es lo que queremos transmitir, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer una canción de una banda sonora que hacer una canción de dance o algo más, algo de rock, ¿vale? Vamos a utilizar algo muy sencillo de los samples que hay por aquí por defecto en esta aplicación. Vale, vamos a hacer algo súper básico, que es... Vale, esto lo vale, yo lo voy a hacer muy rápido, diréis, no explicas nada, pero para que... lo vais a ver que es muy fácil. ¿Ves? Con esto... Creo que lo está haciendo aquí algo por detrás... Vale, ha hecho una base muy sencilla con un bombo, unas palmas y un pinjar, ¿vale? Y ahora lo metemos en lo que es en la línea temporal de la canción. Casi todas las aplicaciones funcionan con tracks donde podemos ir metiendo los samples. debería agruparme lo mejor, pero bueno, vamos a ver, aquí a mano... que es el que nos va a hacer. ¡Vamos! 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 Hay algo que hace que suene la música, se sube y se baje, no sé lo que es, pero bueno. Venga, vamos a seguir, ¿vale? Ahora voy a meter algún instrumento más. Por ejemplo, pues un piano. Voy a hacer esto un poco más grande. Y vamos a meter unos acordes. Por ejemplo, esta aplicación, si no tenemos muchos conocimientos, podemos utilizar ciertas ayudas que vienen aquí. Aquí aparecen las escalas de los pianos. Por ejemplo, si queremos hacer unos acordes mayores, el salón de mayor automáticamente escribe el acorde mayor correspondiente a esa nota. Pero un poco bajo el... Yo creo que no me estás escuchando, ¿no? Lo que... ¿Escucháis la música, ¿no? Sí, se escucha. Sí, vale. El piano no se escucha, no se escucha, no se escucha, ¿no? Sí. Hablaba sí, sí, pero el piano... Eso me suele pasar a mí. Cuando mucho suele fear el estudio. Así encuentro aquí Vamos a utilizar samples que hay por aquí Y como veis, por ejemplo, me tiene este sample Tenemos ya un ritmo Yo creo que es la aplicación que igual no está registrada y me está saltando, hace que sube bajo el volumen Pues igual es el micrófono, si tienes el micrófono pinchado con el portátil Cuando detecta voz, igual te está bajando el volumen A gritar un poco Ahora grita porque no se te va a escuchar aquí Habla más alto Vale, pues lo que os comentaba que se pueden utilizar, por ejemplo, los samples O los samples de 200 Voy a meter, por ejemplo, aquí más Los samples y hacer nada No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Utilizas el Sweetloops por 01 o por alguna cosa concreta? Bueno, yo lo utilizo porque llevo muchos años utilizándolo y para mí es una de las aplicaciones que he probado muchas. he probado, he probado logic, algunos gratuitos, ¿qué más hay por ahí? El de Mac, ahora mismo no recuerdo el nombre así de ninguno más, pero para mí este es el que, el Renois también, pero para mí este es el que el flujo de trabajo me resulta más sencillo. Porque tú cargas el instrumento, porque tú cargas el instrumento, el VST, o los samples, tiene un gesto de librerías bastante sencillo, bastante rápido, esto lo que te permite es empezar a trabajar muy rápido. Más accesible. Sí, más accesible y trabajar muy rápido, es decir, a partir de aquí empecé a construir todo. Lo bueno, que al ser uno de los más populares, que usa más gente, es uno de los que está más documentado. Entonces, cuando no tienes ni idea de dónde partir o como tú comentabas, te quedas ya atascando un punto, o sea, a poco que busques en Google, en cualquier buscador, hay mil manuales de cómo seguir o cómo hacer cosas. Y eso al final hay otras herramientas más profesionales, que al ser menos comunes, te cuesta más partir con ellas. Sí, yo la verdad es que creo que nunca he leído un manual de NFL Studio, porque al final lo que he hecho ha sido prueba y error. Es decir, cojo ahora una canción, miro a ver cómo lo ha hecho. Porque qué pasa, que los manuales, sí, cuando queremos ser muy técnicos, esto permite juntar capas, juntar distintos tracks por capas, también te permite automatizar efectos y pasar los efectos de un canal a otro para hacer, por ejemplo, sidechain. ¿Qué pasa? Que eso antes, en las versiones anteriores, pues sí, era útil, pues porque para hacer un cierto tipo de géneros, por ejemplo, aplicar la técnica de sidechain, que es cuando el bombo suena, hacer que el resto de canción baje un poco para que los armónicos y la frecuencia realce la potencia del bombo, pues eso antes sí, pues estaba bien hacer. Entonces, es que ahora, por ejemplo, es que tienes ya plugins, de hecho, viene ya con NFL Studio, y uno de ellos es el Grossbit, este que ya hay un campo, una opción que es sidechain, a ver si lo encuentro por aquí, que automáticamente, o sea, aplicas al track o a la pista o al bombo y automáticamente te hace sidechain. Entonces, claro, si buscas ese efecto y no lo encuentras, pues si no sabes que está aquí, pues sí, está bien buscar la documentación, pero es que es tan extensa, al final vais a ir trabajando y vais a ir viendo las cosas sobre la marcha. Que no digo que leer documentación no esté bien, pero hay tanta que al final puede ser un poco confuso. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta más. Vale, luego, el otro tipo de competiciones que hay es el de multicanal. El de multicanal, lo que se pide es hacer una canción con lo que son los denominados trackers, que son aplicaciones, son secuenciadores, que son un poco más complejos de utilizar, porque aquí sí que hay que meter las notas, bueno, aquí también hay que meter las notas, también se pueden tomar asamble, que son un poco más, digamos, arcaicos. Hay algunos que son más nuevos, como... Hay algunos más nuevos que sí permiten dibujar con el ratón y tal, pero los que son más antiguos es todo teclado. Entonces, yo el que suelo utilizar para hacer las composiciones es el Skin Tracker, que es un port del Impulse Tracker. No sé si lo conocéis, a ver si he utilizado alguna vez una aplicación de este tipo. Vale, como veis es una aplicación bastante, digamos, rudimentaria. Pero bueno, lo que es el trabajo, el flujo de trabajo es igual que lo que hemos visto antes. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos cargar instrumentos, decir el orden de esos... Luego tenemos los patrones, que son como las páginas de nuestro libro, donde vamos a indicar el orden de cada una de esas páginas para hacer la canción, y en cada una de esas páginas vamos a cargar los instrumentos y a dibujar las notas. Y eso es lo que vamos a hacer, nos va a permitir crear nuestra canción, ¿vale? Entonces, una manera de explicar todo esto, aquí se pueden meter efectos, se pueden hacer un montón de cosas, pero bueno, vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer una pequeña canzoncilla, bueno, para que veáis qué es lo que se puede hacer, ¿vale? Cargo, esto he cargado el sequencerador, el tracker, aquí no hay nada, no hay instrumentos, ni hay nada de nada, pues lo primero que vamos a hacer va a ser cargar los instrumentos. En este caso, aquí la ayuda sí que viene muy bien, porque te dice cada página, además es contextual, en cada una de las secciones de M-State, las opciones os indica qué es lo que podéis hacer, ¿vale? Entonces, con los F1, o sea, con los Fs, en el teclado vamos a ir accediendo a las distintas opciones. F1 ayuda, F2 es el editor de patrones, donde vamos a meter las notas, F3 para cargar los samples, aquí cargamos los instrumentos, la diferencia entre tanto instrumentos es que el instrumento te permite más particularización y más, tirar efectos, digamos, un poco más avanzados. El F5 es donde podemos visualizar, bueno, el patrón, la defacción. El F6, F7 y F8 son para hacer play y stop de los patrones. F9 cargamos módulos, F10 lo guardamos, F11 definimos el orden, y en F12 definimos aquí también algunas opciones, como son la velocidad, el título de la canción, etc. Vale, vamos a crear algunos samples que tengo aquí. Para poder utilizar, tienes que cargar primero algunas canciones. Aquí en esta página, en modarchive.org, tenéis un montón de samples para que descargáis las canciones. Y las propias canciones tienen los propios samples. Los propios instrumentos. O sea que no tenéis que volveros locos buscando. Vale, lo primero que vamos a hacer es cargar samples. Voy a cargar el sample número uno, accedo. Dice, ¿dónde están los samples que quieres cargar? Pues tenemos que acceder a la canción que hemos descargado, que es esta. Y aquí hay una serie de samples, como veis, cada sample es de un tipo. Dice, ¿qué es lo que hemos tratado? Voy a cargar aquí varios samples Vamos a introducir las notas Aquí es importante saber los detajos de teclado Esto es una cosa que se domina con el tiempo y al principio, si no, os vais muy lento Pero bueno, os voy a dar algunos más errores de utilizar El control arriba y abajo es para cambiar de sound Para no tener que ir a cada uno de los sound ¿Veis? Entonces abrir otra ropa, estoy cambiando el sound Y ya lo puedo evitar ya directamente Voy a hacer una línea de batería ¿Qué es fácil? ¿Viste? ¿Formato Viste? ¿Qué es eso? Voy a hacer una pequeña florilla Y así retiendo el tiempo que ya ¿Vale? No lo voy a dar más largo, porque si no, me acaba mucho y ya quedaré aquí en poco Yo voy a ir a ver Ya tengo a primera vez y voy a cambiar el ritmo para que esté un poco más bien y luego al final de los números cambiamos a cuántos pulsores se mueve y este pulsor se va moviendo se va moviendo como para subir voy a hacerte el ritmo así vamos a hacer un incidente con efecto para cambiar la velocidad de la el ritmo así vamos a hacer 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 el ritmo así y y y y vamos a hacer el ritmo así y 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